rodrigo estoy muy nervioso está acojonado rodrigo venga tío un abrazo no tengo spoilers del capitulo osea por un motivo muy sencillo llevo con el hacky de observacion activado desde el lunes que se filtraban los spoilers que yo ya no se osea quiero decir osea es que estamos a punto de leer el 1043 y yo creo que a este paso se van a filtrar los del 1050 ya a este paso 4 mila que estamos rozando los 4 mila que estamos haciendo record esto es record nakamas esto ya es record no hemos empezado llevamos 10 minutos de directo y esto ya es record nakamas 4 mil nakamas mi record era 3800 en el capitulo 1010 cuando luffy lo meto que pasa en este capitulo nakamas que pasa en este puto capitulo pues vamos a verlo ahora mismo es que no se ni como se llama el capitulo no se ni como se llama el puto capitulo vamos a ello nakamas como siempre muchísimas gracias a todos los nakamas a sangoro y a compañia que nos traes aqui que nos traes aqui la edicion y todo vamos a ello vamos a ello nakamas vamos a puto ello 4082 nakamas estais locos estamos rompiendo internet moriremos juntos moriremos juntos se llama el capitulo kaido y big mom puede ser o o kaido y luffy a ver no voy a morir luffy pero kaido y luffy tambien cuidado eh o el desolado viaje maritimo del germa W6 llegando a whole cake island en este libro me imagino que estaran niji y jonji me imagino yo digo y vamos ahi acabo de ver a kaido acabo de ver a kaido nunca mas acabo de ver a kaido vamos a ver que esta pasando aqui vale claro es que es verdad osea estoy super hypeado con lo que pasa en este capitulo pero no estamos recordando como termino el anterior con el puto cp0 ahi jodiendo la marrana caido con una cara de traumado que no puede con su puta vida osea termino de una manera magistral y que nos rompia el ojete a todos vamos a ver como continua este por cierto como pequeña apuesta no puede ser no creo que si algo tan gordo pasa en este capitulo sea por el combate entre luffy y kaido no me creo que si pasa algo tan gordo pueda ser eso porque no me entra en la cabeza que algo pueda pasar especialmente sorprendente osea tiene que ser la aparicion de alguien importante un sanks un kurohige un lo que sea que vamos de nuevo a mare y yo a im hace algo para que sea este capitulo con tal hype con tal todo 4300 nakamas casi aqui en directo no puede ser que sea una continuacion normal entre luffy y kaido sinceramente algo gordo tiene que pasar luffy reventao pero es que reventao efectos retumbar os imaginais os imaginais que ahora aparecen los titanes colosales por ahi jajaja y es eso lo que pasa aqui en el capitulo y vemos aqui al miembro del cp0 mas ileso de todos este cabron no ha hecho absolutamente nada hasta la fecha mas que mirar y tocarse las pelotas a dos manos parece funcionario de españa el cabron que pasa ahora que pasa ahora que pasa ahora cuéntame rodrigo que pasa tío recarga la pagina que recargue la pagina si f5 control r se escucha control w control shift t vale control w control shift t si si vale y le das luego a control shift t para que vuelva a abrirse eres un puto hacker bro si un poco vale pues sera que ah vale era desordenado vale 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 me imagino que podia ser eso vale vale de locos de locos muchas gracias a ti y a los nakamas que sois la hostia esta si es no esta si es la primera pagina de todas un golpe decisivo cae sobre luffy y tan decisivo y caido hay la carita de caido hay la carita de caido nakamas fantasmitas del pasado uff que hostia eh que hostia mira 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 uff uff este tio no va a salir vivo de aqui eh este tio no puede salir vivo de aqui osea luffy aqui es que ha sido ha sido reventado pero es que reventado por todos los lados tío osea uff que barbaridad pobre luffy tío pobre luffy no se merece esto y caido tampoco se lo merece porque no ha ganado limpiamente ahora si lo que decía este miembro del cp0 que parece un funcionario de españa que solamente mira y no hace nada luffy pfff era de esperar era de esperar luffy se desinfla obviamente eh pierde todo su haki pierde su fuerza seguramente de hecho este desmayadisimo sale volando mira caido eh mira caido rayao caido rayadisimo a ver que dice momo eh la voz de luffy porque no puedo oirla cuidadito con eso cuidadito con eso antes recordemos que luffy cuando estaba bajo el mar incluso en ese momento momonosuke podía oir la voz de luffy incluso cuando estaba reventadisimo bajo el mar en este caso esta peor aun porque es que no puede ni oir la voz no miremos a la izquierda doble pagina doble pagina no miremos a la izquierda luffy cae bueno mira por lo menos no ha caido fuera de onigashima por lo menos ha caido eh caido no va caido no va a pelear ahora contra luffy osea caido no va a hacer nada luffy ahora es un tío con honor es un tío con mucho honor pfff míralo eh míralo eh está seco está seco luffy no no tiene nada que hacer está está reventadisimo no puede con su vida el pobre luffy tío eh como que a ver como que gana luffy que cuando lo dice el narrador es porque lo es vale valga la redundancia pero es que es así osea batalla sobre el techo tomo del cráneo ganador caido luffy ha perdido un combate osea los anteriores bueno da igual no porque sabíamos que iba a volver y tal y en este pues bueno me imagino yo que volverá pero escúchame osea como como el desenlace de wano sea que luffy no ha ganado a caido oda se oda oda efectivamente rompe internet osea a ver algo pasará quiero decir no igual en este capítulo pero caido la cara de caido me la está poniendo durísima caido sabe que no es un limpio ganador tío y eso le duele tío eso le duele si fuera do flamingo se la sudaría tres cojones pero caido tiene mucho honor wow caido el de las bestias míralo míralo luffy reventado el del cp0 ese no va a salir sabes lo que has hecho y lo que te espera oh papi papi caido papi caido se va a poner enfurecido nuestro caido bebesito ojo 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 a ver a ver a ver lo cobrará no lo cobrará vemos que vemos que el del cp0 está como relativamente tranquilo tiene como una sombrita en la espalda será que está como a punto de hacer un soru o algo así caido también está bastante desgastado pero yo creo que uno del cp0 por muy desgastado que este caido no es capaz de ser rival contra caido eso es lo que yo creo vamos a ver que pasa ahí abajo vale vemos caido con el arma cargadita vale explosión caido caido acaba de reventar medio onigashima de un mazazo el puto caido acaba de la toma por culo te mato a ti de paso reviento medio onigashima boom me rio yo del cortecito de zoro que corta el cuerno o sea el puto caido todos aquí para abajo guau no se que aquí viene de nuevo derrumbe bullicio el funcionario del cp0 pues tocándose los huevos efectivamente es que esto es de lo que esto es lo típico de que no quiero bajar este tío es muy misterioso este tío está empezando a ponerme muy nervioso este señor del cp0 si el otro se llama maja este será idiota una es maja pues esta será tonta tonta vamos a llamarle tonta hasta que sepamos su nombre este personaje de aquí va a ser tonta vale ya que el otro era maja pues esta es tonta y el otro es subnormal por joder el combate vale esta es tonta el techo se derrumba kawamatsu san y se lo dice como oye kawamatsu por favor haz algo aún siguen miles de nakamas en el castillo se acabó no hay agua se acabó no hay agua eso que quiere decir sin más que no puedes hacer nada porque eres un yoyin y estas jodido con el bueno claro un gran incendio como este no se puede apagar sin ella tiene sentido sentido tener amigo les ruego que huyan y salten de este lugar no hay honor en morir incinerado hombre a ver no me digas eso hombre no digas eso a la pobre gente que por aquí aunque no lo veamos de manera obscena en plan fuera de escenas habrán muerto miles de personas y este rayako de aquí esto será el ataque de ah igual es igual es el del cp0 que ha salido ahí a toda hostia después del viaje que le ha metido kaido kaido sama hostia a ver a ver a ver a ver a ver que dice eh a ver que dice díganle a su general momonosuke que declare su rendición mugiwara no lucia muerto a ver a ver a ver como que ha muerto hombre por favor eh si aun después de saber esto quieren continuar vengan a enfrentarse conmigo pero que si kaido sama ha ganado no es cierto el joven mugiwara ha sido la voz de mugiwara ya se ha desvanecido el hacky de observación el hacky de observación no lo esto me esta empezando a poner muy nervioso eh osea si es un capitulo que rompe internet es que me veo capaz de que pueda pasar cualquier locura asi osea a ver morir volver a la vida no es el prota pero solo fue un sueño ufff claro ahora todo el mundo es que les aparece kaido aqui y que les aparece kaido osea tu eres low tu eres luf tu eres kid que no pueden con que no pueden ya con su vida que hace dos capitulos dijeron oye que como aparezca kaido aqui ya esta hemos muerto pues aqui te aparecio kaido solo fue un sueño fugaz y esta es la cruda realidad ya no me quedan fuerzas para nada ufff que capitulo mas negro eh estoy super emocionado tios yo no se como va a salir de esto Oda tio no se como va a salir de esto pero es que que si puede salir de toda esta vaina con un con bien es que es que es es que es la puta mejor historia ya sin terminar osea sin terminar ya es la puta mejor historia jamas contada osea me cabe en mi puta vida por favor lufi ha sido asesinado no le creas no ves que le esta diciendo esa serpiente es obvio que nos esta mintiendo aniki lufi no puede perder es ridiculo que diga que esta muerto es que es que es que incluso los mugiwaras aunque no se lo quieran creer esta chunga la cosa eh esta muy chunga la cosa nakamas aun hay quien no tiene su espiritu roto mentiroso no te creo ojo que va a lanzar un volo breve a quien marco el fenix marco grande marco abajo ya esta yendo no te resignes hasta que este confirmado lufi ostias esto es muy negro eh es que esto todo es muy negro eh osea no se como va a acabar pero si toma el rumbo que tiene pinta de que esta tu de que esta tomando esta situación es que es peor que la separación de los mugiwaras en shabaudi osea ahi por lo menos no sabemos que ha pasado con los mugiwaras pero sabemos que estan vivos y separados que cojones esta pasando es que mira es que bendito marco tío es que te como la polla mira lo es que marco tío marco tenia que ser eres un puto grande es que estas salvando a todo cristo otra vez es que eres dios puto marco estoy muy nervioso estoy con la piel de gallina para rayar queso chavales ahora solo queda que onigashima aterrice sobre la capital de las flores como lo habia planeado les advierto que no soy tal blando como orochi que es esto que es esto tios que es esto estoy muy nervioso eh haré de este pais la mayor fabrica de armas no importa si son mujeres o niños todos serán esclavizados si no puedes realizar tu trabajo como se debe morirás esa es la miserable vida que te espera si un esclavo muere no hay problema será reemplazado que heavy tío osea caido aqui caido esta haciendo como que no ha pasado nada como que ha ganado limpiamente pero por dentro esa cara que ha mostrado en el anterior capitulo y al principio de este caido le esta dando vueltas caido se muestran tranquilo y normal pero mira fueron ustedes los que lo buscaron al enfrentarme me hicieron enfadar esto es lo que significa ser derrotados así es como pagarán el haber creído que eran dignos de tener derechos y esperanza mi puta vida eh con el caido eh por piedad mi familia si mira señor señor random ahora mismo lo que menos nos importa a todos incluido a ti debería ser es tu puta familia señor random digan a momonosuke que se rinda hasta entonces no dejaré de pelear wow caido es que esto parece una tonteria pero caido esta teniendo en cuenta que momonosuke es el general del bando enemigo ni luffy ni pollas osea es momonosuke el que se esta al cargo de todo esto momonosuke wow jejeje ahora hagamoslo cortemos los cuellos de kid y low acabemos con el sufrimiento de ambos es que escúchame es que ahora mismo estos piratas random bestia pueden cortar el cuello a kid y low no están pa pelear míralos míralos si es que no pueden incluso aunque hayan vencido a big momo al final el mas fuerte ha sido caido san es que menudo bicho el caido tambien puto cp0 que ese tio el del cp0 que ha sido de el ahora ha muerto osea quiere decir despues de la ostion que ha metido caido a a ese tio a lo ha esquivado b ha muerto osea es que no puede no puede salir de ahí como que luffy ha muerto como que como monosuke y kid y low ya no escuchan la voz de luffy que me estas contando tío que me estas contando vamos a ver vamos a ver que grandes los nakamas de kid y de low no tuvieron oportunidad alguna de ganar protejan a los capitanes que máquinas estos son nakamas estos son putos nakamas no se ve bien no se ve bien la situación vamos a unirnos necomamushi estará relativamente bien dentro de lo que cabe para pelear y ahora es que que haciendo ahora con caido tío que cojones se hace ahora con caido es que esa es la pregunta claro yo aquí flipándolo porque luffy presuntamente ha muerto pero ahora que que se hace con caido dentro del castillo sótano todo es un mar de llamas ya no podemos seguir habrá algún camino hay en una salida ojo kid sus cojones chaval sus putos cojones eso sí que es de metal los cojones de kid y de low chaval osea miradlos eso sí que son cojones y lo demás son tonterías voy a luchar trafalgar el rendirme o dejarme morir lo siento pero no son opciones a ver que se cuenta momo mira ya mato era una locura será inútil de gozaru no seré capaz de derrotar al rival que luffy no pudo es invencible a momonosuke sin embargo morirás luchando eso es lo que hacen los samurái no si nosotros no luchamos quien más lo hará todos están muy desgastados incluso caido tiene serias heridas efectivamente luchar sólo aumentará el número de víctimas de gozaru lo siento mucho pero si luffy perdió no hay otra opción que rendirme a ver momonosuke por favor retira esas palabras que te revienta no debes rendirte me estás pidiendo volver a la sumisión y solo esperar la muerte entonces para que seguir vivos rendirse no siempre saldrá vidas uff que frase más sabia de yamato mira momo eh mira ahí yamato le ha abierto los ojos los daimyo que cedieron ante orochi acabaron en la tumba llenos de arrepentimientos todo lo que ha pasado en cuando durante 20 años fue para llegar a esta batalla y ganarla escúchame este momento en el anime con la musiquita épica de fondo con un marvellous battle de fondo se ve en la piel de gallina yo no sé si quiero bajar cortamos aquí el directo nakamas lo dejamos aquí y vivimos en la ignorancia a ver qué pasa si decís retirarte moriremos ah vale ahí está el título moriremos juntos ahí está el título pues mira yo creía que iba a ser luffy y kaido eh hubiera sido una bonita frase no moriremos juntos luffy y kaido uff llamato eh epicarda epicarda llamatito aquí nakamas epicardísima me cago en la puta mírala papi oh caido aquí siguiendo lanzando vergas pum 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 mucho fuego mucha destrucción luz fuego destrucción onigashima puede ser una ruina momonosuke no lo puede permitir eh aquí es donde está luffy no reventado bueno veremos si está muerto o no a ver que no puede estar muerto se quiere decir es el puto prota no puede estar muerto o sea el sentido común lo dice pero vamos a ver latido vale no está muerto vale hay mucho ruido efectos de latido o retumbar cum cum vale típico típico corazón no cum cum en plan oye que sigues vivo bro pero yo creo que luffy no ha estado tan cerca de la muerte en la vida eh ni en impeldam cuando estuvo envenenado ni en thriller bark antes de que kuma le sacara el dolor es que estoy escúchame tío estoy hasta temblando esto no es normal osea es que estoy hasta temblando de los nervios y de todo tío zunisa wow cuidado momonosuke escucha con atención cuidadito a ver ahora momonos osea zunisa puede ser que le diga algo de luffy no está muerto todavía o algo así o luffy me está hablando o cualquier movida así necesito dar un beso arruinado por lo que no se ni como expresar mis sentimientos momonosuke escucha con atención siento nostalgia que nos vienes a contar ahora a que te refieres zunisa de gosdaro estoy escuchando los tambores de la liberación que hace 800 años que no los oia no hay duda de que el esta aqui de quien hablas esta hablando de joyboy esta hablando de joyboy luffy zunisa nos esta confirmando ahora mismo igual nos confirma ahora mismo que luffy es joyboy efectos tambores un momento estan sonando literalmente tambores osea porque una cosa es que zunisa pues bueno con su conexión mental entre luffy y momonosuke pueda escuchar tambores pues en su bluetooth que tienen entre las armas ancestrales y luffy joyboy vale pero ya que se escuchen es que mira si hay onomatopeyas y todo por aqui mira hay onomatopeyas osea estan oyéndose tambores de verdad tambores de la liberación lo de los tambores a mi me quiere sonar algo del saque de binks lo de retumban los tambores o algo asi no se que esta pasando y esto se esta poniendo muy top y encima acabo de mirar a twitch y me salta que estamos 5700 nakamas 5700 nakamas escuchando metafóricamente los tambores de la liberacion yo creo que lo que zunisa esta escuchando son mis latidos que estan a punto de salirse del corazon yo creo que eso es lo que esta escuchando zunisa asi que no quiero bajar tio vamos vamos a ver vamos a ver que esta pasando aqui ay 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 es joyboy vale vale es joyboy vale es joyboy vale vale bien esta bien su linea nada que nada que nos sepamos no nakamas es que estoy muy nervioso osea os lo juro que estoy os lo juro que estoy temblando eh de verdad osea lo siento eh por demorarlo tanto pero es que estoy asimilando toda esta mierda vale es que sin acabar el capitulo nakamas este momento esta pasando a ser top 5 momentos de mi puta vida tio que barbaridad que puta locura es esta tio vamos a bajamos nakamas bajamos seguimos viendo que nos cuenta zunisa o quien cojones nos cuente algo aqui vamos a ello ha vuelto que hay que haber 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 ha vuelto a ver a ver a ver a ver a ver es luffy tiene la cicatriz nika a ver un momento por favor un momento por favor efecto sonrisa a ver a ver a ver a ver esto no mi cerebro no lo esta entendiendo vale esta imagen tengo que asimilarla vale a ver esta imagen yo tengo que asimilarla de acuerdo a vuelo es yo y voy a ver a ver a ver si ya sobras de aqui a ver a ver a ver a ver que esta pasando aqui nakamas que esta pasando aqui no hay capitulo la proxima semana oda te mato es yo y voy Ha vuelto, efecto sonrisa Ese hombre sonríe ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué está saliendo así? ¿Qué mierda es esa? ¿Por qué Luffy está sonriendo? ¿Qué cojones está pasando aquí? ¡Oda! Oda, por favor Te pediría que te guardes la polla, pero no te voy a pedir Que guardes la polla, porque tienes semejante Pollón, y semejantes Cojonazos en tu ser Semejantes cojonazos Nakamas Que no puedes guardártelo, no hay pantalón Por muy de goma que sea Que agarque esto Que ocupe esto ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es eso? ¿Qué es Eso? ¡Oda! Eso no puede ser el expertado ¿Qué está pasando aquí? O sea, es que estoy flipando Es que no entiendo nada No entiendo nada Es Joy Boy Es que no me encaja No entiendo ¿Qué es eso? O sea, es Luffy Sí, es Luffy Está reventado Luffy Dice Nika De repente Pone Nika Por cierto, confirmación Nika es Joy Boy Oficial tras este capítulo Todo el mundo lo sospechamos Lo tenemos confirmado Estoy flipándolo, Nakamas Esto es increíble Si perdemos el control Hoy será nuestro final Más luchando juntos El sol pronto sonreirá Nika ¿Quién ha sonreído? ¿Quién ha sonreído? ¿Quién ha hecho una sonrisita? Cuchi, cuchi ¿Quién ha hecho una sonrisita? Luffy, Nika Pero aún así no lo entiendo O sea, Nika Es que no lo entiendo, tío O sea, está dentro de Luffy Está dentro de Luffy Es que Es que Es que no falla, eh Un puto rey mono Señalando Va a ser el despertar, eh Igual lo que estamos viendo Va a ser el despertar, eh Ha sido increíble Ha sido genial Os lo digo de verdad Top 5 momentos Experiencias De mi vida Muchísimas gracias Sois brutales Sois increíbles Todo esto es posible Por un lado gracias a mí Por otro lado gracias a vosotros Y por otro lado Gracias al MVP de este capítulo Al señor Ichiro Oda Un tío Que El día que nos cierre One Piece El día que nos falte él O nos falte One Piece De verdad que va a ser increíble Muchísimas gracias por todo Nakamas Sois increíbles Que esta historia Siga por muchísimos años Retumbando Por todo internet Y por todo el mundo Y por todos nuestros corazones Como están retumbando ahora mismo En Onigashima Los tambores de la liberación De nuestro querido Joy Boy Luffy Muchísimas gracias Nakamas Nos vemos pronto Con mucho más contenido Y el domingo la review Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!